Video basado en los jóvenes titanes número 37 en la etapa de DC Universe. La historia, la identidad de el otro finalmente es revelada, pero ¿qué planes tiene para los jóvenes titanes? ¿Qué pasará con Crush ahora que está bajo el control de su padre? Yo soy TJ y bienvenidos a una nueva historia narrada más. Iniciamos en Nueva York por debajo del Mercy Hall. Recordemos que en el capítulo anterior, antes de que los jóvenes titanes fueran capturados, Ron House se quedó atrapado en una de las prisiones. Él no quiere permanecer más en este lugar, así que va a activar un dispositivo en su traje para salir de aquí. Luego de estar rodando por todo el Mercy Hall, llega hasta un lugar en donde se encuentra con unas vendas. Para después salir de la base e ir a un lugar desconocido. Mientras tanto, en una ubicación desconocida estamos con Lobo, quien le ha entregado a el otro a los jóvenes titanes. El otro está feliz de todo esto, finalmente sus planes han dado fruto. Kid Flash piensa que todo esto es imposible, pero Robin lo sabía. Él sabía que el otro era real. Flecha Roja se da cuenta de que su voz está siendo distorsionada, pero le suena algo familiar. El otro le dice a Lobo que valió cada centavo. Él pudo lograr su objetivo de traerle a los jóvenes titanes. Lobo le dice que lo logró gracias a una ayuda de esta presuntuosa. Pero el hombre siempre termina el trabajo. En estos momentos se los va a entregar, principalmente a Robin. Puesto que parece que el otro tiene algo especialmente con él. La verdad es que tienen mucho de qué ponerse al día. Por último, el otro le pregunta a Lobo si tiene el anillo. El hombre le dice que sí, lo encontró, pero piensa que no sirve. Lobo trató de desear un almacén de cervezas y no obtuvo ningún resultado. El otro le dice que el rey Solomón tuvo una como esta, pero incluso él no supo cómo utilizarla. Aunque para él eso no representa ningún problema. Para Lobo todo esto es algo aburrido y no le interesa nada. Es la hora feliz en algún lugar y se lo está perdiendo. Él y su hija se tienen que retirar. Antes de que Lobo se pueda retirar, el otro le dice que está olvidando algo. El hombre lo recuerda. Se refiere a Chico Gordo, ¿no es así? No se tiene que preocupar porque irá por él en estos momentos. El otro no se refería a él, sino a su hija. A pesar de que Lobo no la quiere dejar, el otro le dice que ella también es parte del trato, así que también se queda. Puede que el Chico Gordo no le interese, pero a diferencia de Crush, ella sí es importante. Y si no le importa, una sugestión poshipnótica de su parte servirá para mantenerla sumisa. No quiere que su temperamento le quite lo mejor de sí. Lobo le hace caso y le ordena que se ponga de rodillas. Wally intenta levantarse. Ellos van a patearle duro su trasero. El otro le dice que todavía tiene mucho que aprender. Esta será su primera lección con este enemigo. Tiene que saber que el otro nunca está solo. Mientras tanto, en la casa de Ron House, su madre le pregunta qué es lo que hace a Kim. Ella creyó que estaba afuera con sus amigos. Ron House le dice que no son amigos. Él acaba de renunciar. Y pueden quedarse con su estúpido comunicador también. Su madre le pregunta por qué renunció. Pensó que le agradaban sus nuevos amigos. Especialmente ese chico llamado Kid Flash. Ron House no sabe por qué le hace esa pregunta. Si realmente nunca ha demostrado su apoyo hacia él siendo un verdadero héroe. Su madre le dice que ella siempre quiere lo mejor para él. Él está algo resentido con su madre. Desde chico, ella prefirió siempre a su hermana mayor. Para ella, Ron House nunca fue tan bueno como su hermano. Ella siempre era lo mejor en todo. Y su madre y padre lo reflejaban con cariño especialmente hacia ella. Su madre le da la razón. Clary fue siempre la mejor de la clase. Puede que ella haya tenido mejores notas, pero él fue quien siempre tenía a todos los amigos. Él fue quien siempre era acomodizado. Siempre pensando en otros antes que sí mismo. Siempre sabe cuán duro lo intenta. Y sabe que tiene mucho amor por compartir. Descubrió cómo construir ese elaborado traje por su cuenta. Llegó a entrar a un grupo de superadolescentes. Su madre no podría haber hecho nada de eso por él. Y está muy orgullosa. Ron House le pregunta por qué nunca antes lo había dicho. Su madre le dice que tiene razón. Ella tuvo que decirlo más seguido. Y ahora le va a preguntar por qué renunció a ese equipo. Ron House le dice que es porque hizo algo realmente malo. Entonces tiene que ir y arreglarlo. Le va a preparar unos fideos antes de que vaya con sus amigos. En otra parte estamos de regreso con el otro. Quien le dice a Robin que ha estado esperando por este día. Es por eso que le dejó pistas. Porque sabía que las vería. Todos los patrones. Conectar los puntos. Ver lo que ha construido. Robin le dice que habla como si lo conociera. El otro le pregunta si acaso no lo recuerda. Él es su verdugo. Es lo que debería haber sido. El favorito de su madre. Lo llaman el hereje. Pero él puede llamarlo hermano. Y si gusta hacerlo de una manera más precisa. Su hermano gemelo. Demian le dice al hereje que es él. Su clon. Eso es imposible. Porque su madre lo mató. El hereje le dice que así fue. Como todo lo demás que comparten. Ambos murieron ese día. Pero un asesino rebelde. No quiso ver la sagrada sangre de Ras Al Ghul. Derramada sin propósito. Él lo regresó al lugar que le corresponde. El hogar de su abuelo. La fosa de Lázaro. Cuando Demian volvió regresó con el murciélago. Por otra parte el hereje volvió a empezar. Encerrado en la seguridad de un monasterio distante. Libre para descubrir su propio camino. Mientras que se estaba recuperando en este lugar. Leyó sus libros y aprendió sobre un antiguo mal. Que había plagado este mundo terrenal por milenios. En ese momento se dio cuenta que había encontrado su camino de regreso. Se volvería el otro. Pasó meses rastrando su ubicación. El otro ocultó sus movimientos como un verdadero maestro. Pero una vez que lo encontró. Matarlo fue sorprendentemente fácil. Su padre siempre ha dicho que los criminales son supersticiosos. El otro usó eso en su ventaja. Su sombra se veía grande. Y también la de él. La del hereje. Aumentó el imperio que su predecesor había construido. Jugó el papel. ¿Y a qué el papel se refiere? Bueno pues los intentos equivocados de sus padres por salvar el mundo los mató a los dos. Necesitaba un nuevo camino para entregar justicia al malvado. Y para convertirse en el más grande héroe que haya vivido. Mientras tanto estamos debajo de la guarida del otro. Emiko cree que el otro está tratando de ahogarlos. Diría que tienen como 10 minutos antes de que se queden totalmente sumergidos. Para Kid Flash esto no puede ser posible. Él debería ser capaz de vibrar fuera de esto. Desafortunadamente sus poderes son muy impredecibles en estos momentos. Emiko sabe que no pueden darse por vencidos. Así que va a tratar de liberarse. Kid Flash no está seguro de qué diablos le está pasando a Crush. Pero ¿podría ser tan amable de sacarlo de este lugar? A menos de que prefiera darles una paliza, claro está. Emiko le pide que se detenga. Lobo le hizo algo, ¿no es así? Está controlándola de algún modo, es por eso que los atacó. Crush por fin le responde, todo esto es su culpa. Es verdad que su padre la controló, pero ella no fue lo suficientemente fuerte para detenerlo. Las cosas que le hizo hacer. Le hizo matar a alguien. Le hizo lastimar a sus amigos. Peleó tan fuerte como pudo. Parte de ella cree que la razón por la que no puede liberarse es porque tal vez le gustaba tener a su padre cerca. Durante mucho tiempo, Emiko se ha cuestionado a sí misma debido a su madre, Shado. Matar a Slade, esa fue una línea que pensó que nunca volvería a cruzar. Y se odia a sí misma por ello cada día. Pero por todas las cosas malas que han hecho, han hecho algún bien también. Han salvado vidas, han salvado la ciudad, incluso el mundo. Kid Flash sabe que sí, hicieron una diferencia. Y eso los hace mejor que sus padres. Y ahora Crush no tiene que venirle con esa mierda de que no es lo suficientemente fuerte. Es la persona más fuerte de este equipo. Wally le da la razón a Emiko. Ella sostuvo un edificio entero por ellos. Ya sea que la agrade o no, en estos momentos principalmente es cuando más juntos tienen que estar. Para Wally y Emiko, Crush es importante. Wally estaba por decir unas cuantas palabras cuando de repente Emiko lo interrumpe. Ella acaba de tener una idea. De regreso con Damian, quien le reclama al hereje. Él no es un héroe, es la cabeza de un imperio criminal. El hereje le da la razón. Su red le permite acceso inimaginable para manipularlos como mejor le plazcan. Bajo la apariencia de uno de los suyos. Y usando esta información puede decir quién es útil para esta causa. Y quién no es valioso ya para esta. Damian no lo entiende. Hace tiempo el otro envió a Lady Big. Y voló ese edificio en el que se encontraban junto con todo su equipo. El hereje le dice que eso fue para asegurarse de que él y los titanes eran capaces de la tarea que requería de ellos. Los eligió sabiamente. Damian le pide que deje llamarlo de esa manera. Él no es su hermano. Es simplemente una abominación más, un error. El otro le pide que se tranquilice. No desea pelear con su hermano. No le queda mucho tiempo. Y eso es porque él está muriendo. Y lo trajo aquí, a este lugar, para que pueda terminar con lo que empezó. Los dos son uno mismo. La misma cara de una moneda. Damian empezó su propia prisión secreta para construir un sistema mejor. Cuando eso comenzó, él y Jin comenzaron a reprogramar a todos los criminales. Ambos quieren lo mismo, el dejar su marca. Reescribir su propio pasado. El reformar el mundo. Y el hereje tiene lo que Damian carece. El manto del otro. Los medios y la mano de obra para hacer su sueño realidad. Así que Damian tiene que volverse como su hermano. Tomar el manto del otro. Tendrá todo lo que siempre ha deseado. No puede vencer al crimen y sería un tonto si trata de creer lo contrario. Pero tiene que saber que sí puede controlarlo. Damian le pregunta qué es lo que va a pasar si se rehúsa. El hereje le dice que entonces va a tener otro uso para él. Y entonces su equipo se va a ahogar. Damian tiene que ser como es, su hermano. Este es su destino y el reloj se sigue moviendo. El agua está subiendo. En otra parte, por debajo de las instalaciones del otro. Emiko estaba poniendo en marcha su plan, pero este no sale como ella lo pensaba. Quería utilizar la velocidad de Wally. Y debido a que esta no está funcionando de manera correcta, pues sus planes no funcionan. Ya no queda de otra y simplemente morirán en este lugar. Justamente cuando daban todo por perdido, algo le comienza a pasar al agua. Todo indica que no se van a ahogar y la pregunta de Wally es qué fue lo que pasó aquí. Bueno, pues tienen que agradecerle a Ron House porque su muchacho está aquí. Y bueno amigos, esto sería todo por este video. No olvides regalarme un suculento batilá y compartir este video para que más personas lo puedan ver. Y apoyarme suscribiéndote para más contenido como este. Yo soy José Carlos León. Nos vemos hasta el día de mañana. Bye. Bye.